Bien, mi hermana me ha invitado a hacer algunos tacos en su casa por motivo de mi cumpleaños y hemos venido a Jumbo a comprar alguna cosa que nos hace falta para los tacos, así que vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, dueño, toma para la pila! ¿Puede ser aquí o aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso papá? ¿Quién es ese? ¿Estás tratando de entenderlo? Gracias señor, te damos por los alimentos que tú nos das, que tú pones a nuestra mesa. Te pedimos señor, que tú sigas bendiciendo. Gracias. 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 Villaparlante. Villaparlante. ¡Tu canal!